Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal Para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana Como pudieron ver en el título, en el video de hoy tengo nuevamente de invitada a mi mamá Hola Entonces mis amores, hoy tenemos el placer de poder reaccionar por primera vez ambas A el mercado La Torre, a ver, de allá de Guatemala por supuesto Yo sé que este es uno de los supermercados más caros que hay Pero bueno, yo quería mostrarle a mi mamá los productos que hay en Guatemala Que obviamente no encontramos aquí Para que compren un poquito el precio Sé que quizás esté un poco más elevado que de costumbre Porque muchos de ustedes me han dicho de que hay tiendas Nosotros la conocemos aquí como bodegas, ya me han dicho ustedes Que las tiendas allá que son como de los barrios Los productos salen un poco, un poco no, bastante más baratos Entonces yo lo que quería es que ella viera los productos que hay allá Que están muchos en una versión un poco diferente a los de nosotros acá en Cuba Y nada mis amores, espero les guste como el video pasado Pero antes de continuar no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y compartir el video Así que sin más preámbulos, comencemos Y aquí me encontré algo raro, esto no lo había visto yo Y está como... Y por acá me encontré algo, una legumbre que no conocía Y la cerveza gallo, una cerveza nacional aquí de Guatemala Que no puede faltar Y muchos se preguntan, José, ¿cómo es la vida en un país? ¿Cómo es tan caro? Es el costo de la vida Y precisamente nos vinimos a una de las cadenas de supermercado más grandes acá de Guatemala Que es el supermercado La Torre Para ver cómo son esos precios Y además también ver cuáles son esos productos que hay acá y no tenemos allá en Panamá Así que vamos a iniciar esta aventura supermercadística de una vez Estamos en el supermercado La Torre Como les decía, una de las cadenas de supermercado más grandes acá de Guatemala Que prácticamente hay en todo el país Y aquí estamos en la sucursal precisamente de Ciudad Cayalá La verdad que a lo que poco que estoy viendo Es un supermercado muy grande, muy completo Y ya quiero saber qué es lo que vamos a ver Vamos a irnos de una vez a... A ver, le voy a explicar algo Mira, mami, Ciudad Cayalá es una... A ver, es como decir aquí... Santiago, ¿sabes? Que es un lugar donde es caro Sí, ajá Ciudad Cayalá viven generalmente las personas que tienen... Que pueden costearse esa vida de que... Las puertas de afuera son por mando y cosas así Más o menos Obviamente que si ese supermercado está en Ciudad Cayalá Es que va a ser caro Eso es lógico de que va a ser caro Porque Ciudad Cayalá es caro totalmente Todos los restaurantes, todo Venden cosas de marques, ¿eh? A meternos y conocer qué es lo que podemos encontrar aquí Ya estamos aquí caminando el supermercado La verdad que está muy grande Hay de todo un poco Y ya vamos a iniciar Vamos a ver una de las partes que yo creo que le gusta a todo el mundo Los snacks, las chucherías, la burrundanga A ver qué tal Cuáles son las que tienen por acá en Guatemala Y cuál no tenemos por allá en Panamá Vamos a ver, aquí miren Aquí ya las tengo Enfrente Vamos a verlas Miren Estas prácticamente hay todas El barbecue Esa me encanta Mis amores Mami, ¿quién tú creería que fuese feliz en ese pedacito de nada más? Yo Mis amores ¿A quién no le gusta la chuchería? Es que aquí entre mí son papas fritas y cosas así Es que ¿a quién no le gustaría de verdad? Mami, ¿tú ahí? No, magnífico Aunque eso es grasa y calorías y cosas Bueno, yo estoy un poquito gordita Pero un día de, no sé, de alegría Con respecto a esas cosas no valen mal Y mi hermano, ¿tú te imaginas más barato allí? No, no me lo imagino Mis amores, mi hermano come que es un animal Miren, mis hermanos comen Yo no sé cuántas veces en el día Porque está en esa etapa de la adolescencia Y la juventud entrando ahí ya Y es cuando más idios comen, comen, comen Y él, ay, vaya Yo, mi mamá, ay Yo no fuera a comer Yo no fuera a comer porque la arruinaría de seguro Porque es que es ¿A quién no le gusta la chuchería? Es que miren eso Está maravilloso, la verdad ¿Canta? A ver, ¿cuáles son las de acá las más populares? Estos serían como los más populares aquí en Guatemala Son los tortrix Hay de variedad de sabores Chicharrón, barbacoa Hay de limón Hay aquí otros diferentes Que son como más Chapines Salsita criolla Hasta su trasecito ahí Oh Este tortrix es como una mezcla de papita De toda clase O es una Eso es una fritura de maíz Es una fritura de maíz Ah, es de maíz Ajá Eso es una fritura de maíz Ah, mira ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 16,40 quetzales Ahí les voy a ir dejando toda la conversión De los precios a dólares Para que vayan viendo una vez Las tortrix Y me recomendaron llevarme uno de estos Tortillitas Meat de chicharrones Vamos a llevar uno de estos Y también voy a ver si me llevo Este de acá Que es el famoso Tortrix ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este de aquí Bueno, este está muy grande Pero voy a intentar comerme todas estas bolsas Ahora estamos en la parte favorita de muchos Yo sé que sí Por ahí están los La gente que le encanta la buena vida Y la poca vergüenza Aquí estamos en la parte de los licores Las bebidas alcohólicas Hay de todo De todo y sabor y todos los gustos Esta me dicen Ron de Guatemala Botrán Dicen que es una de las más famosas por acá Está en 99 quetzales En oferta Una muy famosa acá Es la quetzalteca Miren este botellón Sabor fresa Oye, pero se ve como bueno ¿Será que nos llevamos una para probarla? Pero dice que está fuerte Dice que está fuerte Bebida alcohólica a base de aguardiente añejo Imagino de caña de azúcar Está en 49,85 quetzales El tan famoso Bacardí Carta Blanca A 71,80 quetzales Ahora estamos acá en la parte de los latios Vamos a ver cómo están Qué podemos encontrar Distinto O sea, algo parecido Y los precios también Ajá Aquí vemos la marca Dos Pinos Imagino que son yogur Eso es muy conocido también Marca de Costa Rica También hay acá en Guatemala Aquí también puedes encontrar La marca Lala de yogur Que creo que es de México Están en 2 por 10,50 quetzales Parece buen precio Aquí está esta marca Creo que es crema pura No sé qué sea Será crema de leche A ver, a ver Les voy a explicar Por qué nosotros estamos haciendo esas caras Es que aquí Los mercados Los supermercados No venden nada de eso Ya se les he dicho en otros videos Nada, mis amores A ver Para que vean que ya no miento Mi mamá A ver Yo quiero que mi mamá le haga Más o menos Que le cuente cómo era antes Y cómo es ahora Antes sí encontramos A ver, no esa cantidad de cosas como hay Eso es lógico No es así Es así Realmente Teníamos unas tiendas Donde Era mucho más chica que esa Pero de hecho Habían unas cuantas cositas Que uno podía ir Y refugiarse en eso Llevarlo hacia la cocina Los lácteos también aparecían En pequeñas porciones Pero aparecían Pero bueno Ahora se ha puesto esto Muy difícil No tenemos un supermercado Donde ir Han sido De todo corazón Un día Poder Es una ilusión que tengo Una esperanza De ir a un día No digo con mi hija Porque es un bastante joven Y tiene más esperanza que yo Pero con mi suegra Que le gusta tanto la cocina Nos gusta tanto inventar Y nos gustaría estar en un lugar así Para escoger Las cosas que nos gusta Para no pasar tanto trabajo Como estamos pasando ahora No vemos los lácteos Casi no se ve la leche El queso Está en bolsa negra Como decimos acá A escondidas Vendiendo demasiado cara A veces no la podemos poner En el desayuno Porque los salarios No nos alcanzan Entonces La situación Es un poco más difícil Ahora para nosotros Pero de hecho A la verdad Albergo algún día La esperanza De poder A lo mejor no con mi suegra Porque ella está Un poquito viejita Pero a lo mejor No sé Será con mi hija Con mi hijo O yo No sé No sé No sé Bueno Es una esperanza Que no se debe perder En la vida La verdad Qué lindo Qué lindo es verlo Al menos verlo Es lindo Y duele El hecho de que tú digas Wow Podré probar eso algún día Mis amores Aquí no venden nada de eso En realidad no venden nada de eso Por lo menos aquí en el pueblo Donde nosotros vivimos Quizás en La Habana O vendan Es que no Yo creo que ni en La Habana Hay nada de eso Mis amores Sí Hay una tienda Hay una tienda ahora Que han abierto Que son una tienda Para monedas Libremente convertibles Puede ser en euros Puede ser en el dólar americano Pero ahí tampoco Libre esterlina Ese tema ¿Ves? Pero nosotros no cobramos Con esa moneda Entonces no la tenemos Es lo que le digo Entonces no podemos ir A esos lugares Hay algunas cositas Que no serán esas Pero se les parecen ¿No? Que podrán encontrarse En esas tiendas Pero no todos Tenemos la posibilidad De ir a ellas Para poder alcanzar Con las monedas Que nos dan Fruto de nuestro trabajo No podemos ir a desarrollar Hay que comprarlo En bolsa negra Demasiado Es lo que yo le decía Aquí nos pagan En una moneda En el peso cubano En la moneda cubana Y nos venden En otra moneda ¿Entienden? Entonces ustedes Son privilegiados ¿Por qué? Porque les pagan En que sales Por lo menos en Guatemala Y le venden las cosas En que sales O sea Pueden ir a comprar Libremente normal Nosotros para poder ir A esas tiendas Tenemos que comprar El dólar a 195 pesos cubanos Y ustedes ya Saca su conclusión Vamos a seguir con el video Irwa Marca guatemalteca Está en 18,75 quetzales El queso borden Americano 16,90 quetzales 12 rebanadas Y miren Estas costillitas De friday En barbecue Esto tiene que estar muy rico Están en un precio De 118 quetzales Yo creo que yo las pagaría Porque eso está muy bueno Aparte Y vienen hasta con pan Incluido Miren Aquí abriendo Los frigoríficos Las neveras Me encontré con algo peculiar Esto no lo había visto yo nunca Son pulpas De frutas De la marca Chiquita La marca está productora De frutas A nivel mundial Pero esto no lo había visto nunca Hay pulpa De mango Pulpa de tamarindo Pulpa de mora Y pulpa de piña Eso no lo había visto nunca Y están en 25 quetzales Esta en 26 Esta en 22 Interesante Los helados Zarita No sé cuántos litros De helado Un litro de helado En 28 Quetzales Helado de fresa Y estamos ahora En la sección De los frijoles Recuerden que Guatemala Es un país Que come mucho frijol Y aquí me encontré Algo raro Esto no lo había visto yo Y está como Como suavecito Se siente como algo Licuoso adentro Como líquido Miren estos Frijoles De olla rojo Esto no lo había visto nunca La verdad Está muy Peculiar Y que lo venden Así como una especie Como de embutido Está bastante extraño No lo conocía Marca Ducal Y está en 18 Con 10 Quetzales Ahora nos vinimos A la sección Del arroz A quien no le encanta El arroz Y estamos con la marca Molinero 5 libras Está a 6 con 25 Quetzales Saquen sus cuentas Saquen sus cuentas A ver si está barato Está caro Pero se ve que El arroz está interesito Se ve de buena calidad Desde el paquete afuera Y para los amantes Del café La marca café Barista Está en 64 Quetzales La verdad Que huele bien Desde acá Yo no soy amante Del café Pero El olor que huele Desde afuera Sabe rico Huele rico Las frutas Y legumbres Una de mis partes favoritas También De los supermercados Vamos a ver Que podemos encontrar Será que hay frutas Diferentes Que no hay en Panamá Y aquí también las tienen Vamos a ver Y por acá me encontré Algo Una legumbre Que no conocía Me dicen que se llama Huicoy Dice que se le puede echar A las caldos A las sopas Parece como una especie De calabaza Nunca la había visto Está muy extraño ¿A qué sabrá? Comenten Comenten Y la otra Que me encontré Que parece como una manzana Como una guayaba Se llama Perulero Tiene un nombre Tiene un nombre Como chistoso Curioso Y también dice Que se le echa También a los caldos A las sopas Y miren Una de mis frutas Favoritas Para los licuados Los batidos La papaya Está a 5.50 La libra Están bonitas Están bonitas Y aquí ya me encontré Una de mis frutas Favoritas La sandía Para quitar Esta calor Bueno Por acá no se puede decir Que hay calor Porque está medio preco Todo el tiempo Pero La sandía Riquísima siempre Pero me extraña Que haya para esta época Acá de lluvias Será como la siembran Los que saben Comenten Cómo hacen En estos tiempos De época lluviosa Y no es para el verano Que es la época seca En teoría Oigan Y un agradecimiento Muy especial A la gente Del supermercado De La Torre Por abrirme las puertas Aquí en su sucursal De Ciudad Cayalá De verdad Muchísimas gracias Por permitirme grabar este video Y de verdad Agradecido Ahora estamos acá En el pasillo De las gaseosas O sodas Vamos a ver Cuáles podemos encontrar Diferentes Aquí en este supermercado Y la Coca-Cola Original De 450 mililitros A 2 por 10 quetzales Aprovechen Para los amantes De la Pepsi 600 mililitros A 425 quetzales Y aquí encontré La marca Crush De sodas gaseosas Que esta Tenemos en Panamá Precisamente Pero este sabor De limón Allá si no hay Cuestan 325 ambas Esta de naranja Y esta de limón Y la cerveza gallo Una cerveza nacional Aquí de Guatemala Que no puede faltar A 9,65 quetzales Vamos a llevárnosla Para probarla De una vez También El Cipat De Corona Esa cerveza Mami Ella quizás ha visto Mis video reacciones Alguna vez Pero quizás Esa es la cerveza gallo La cerveza gallo Es como decir Allá Es como decir Aquí La Cristal y el Bucanero Ya Exacto Esa es la cerveza De ellos Ah bueno Esa es la cerveza De ellos Y tiene mucho alcohol Ay yo no recuerdo Mucho mis amores Pero creo que un 5% De alcohol Hay de diferente Y la venden en Waka Aquí Que la venden O en esa botella O en la tica O venden galones Ellos si venden galones Completos Galones Exacto Entonces esa es la cerveza De ellos Que no sé Creo que alguno De ustedes me dijo Que era como amarga No sé Yo le dije Que yo no tomaba A mi mamá Si tú se la Si ustedes se la A mi mamá Si se la toma Un poquito más Pero rica Bien fría Ella si se la toma Mis amores Ella si es la que se toma Si ustedes la ponen En una caja con mi papá Ellos dos son felices Si se toman En la caja de cerveza Yo no tomo Pero oye A ver Un poquito si probara Porque O sea No es que No Estoy renuendo totalmente a eso La probaría Para ver que sabe Pero ya Hasta ahí El resto Se la daría a mi mamá O mi papá Que se la tomara Que yo si Se la tomo Si pero bien fría Y con el calor Que está haciendo aquí Mis amores Aquí hay calor Allá ustedes no Porque Bueno quizás Hay un poquito más de calor Pero es que Si ustedes vienen a poco Ustedes se derriten Se derriten Porque es que Es una cosa Que yo creo que Nunca se había visto Está aquí sudando Aquí estamos con un ventilador Porque es el calor No está comiendo De verdad Si la temperatura Está bastante alta Entonces Además con la cervecita Bayo Y yo con el refresco Del limón aquel Que presento anteriormente Estaríamos perfectos Aquí Extra 48 quetzales Las Smirnoff La original En 13,80 Una botella de Smirnoff Original A ver Ahora estamos acá En la parte del cereal Uno de mis favoritos Es el complete de pasas Vamos a ver si lo tienen aquí Vamos a ver Vamos a ver De pasas De pasas De pasas De pasas Aquí mijota El complete de quelos De pasas Está en 32,50 quetzales ¿Será que está caro? ¿Será que está más barato? ¿Allá en Panamá o acá? Ahí les dejo la conversión De una vez En dólares Aquí el complete De quelos El original Está en 15 quetzales Oigan Ya aquí encontré Las golosinas Que les dije Que me hicieron un encargo Desde Panamá Aquí están Los famosos dulces de Indiana Estas gomitas Son demasiado ricas Amigos Esto está muy bueno Lastimosamente en Panamá No nos llegan estos productos Así que tenemos que llevarlo De otros países Pero Aquí me he llevado Mi paquetito Y hay otra Que está muy buena también A ver cuál 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 Más hay por ahí Ah El del caramelo Las gaviolas Las gaviolas Uff Esto está riquísimo Y están En un precio De 14,75 Quetzales Las golosinas Me recomendaron El chocolate Granada Un producto guatemalteco También me lo voy a llevar Para probarlo Porque este video No cabe aquí amigos Ahorita salimos Del supermercado Y vamos a ir a probar Todas las cosas Que llevamos ahí Para que sepan Las primeras impresiones Amigos Ya salimos del supermercado Y vamos a empezar A probar Todo esto que compramos Y vamos a ir a probar 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 ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Está bastante pasable Está bastante pasable Un poquito como amargosa Pero me gusta Ven Muchos de ustedes Siempre dijeron Que la cerveza gallo Era amarga Que quizás le gustaba otra No sé A ver Yo no recuerdo mucho Aquí la bucanina Y la cristal Son amargas La cristal Porque tiene mucho alcohol Pero también se siente A ver Yo lo siento Como un amarguito Al final Pero no No sé si la gallo Tendrá ese amargo Más fuerte Exacto Para poder compadarla Hay que probarla ¿Entienden? Hay que probarla Para saber Si la de nosotros Es más amarga Que la de ustedes O no sé Pero ya muchos Me dijeron Que la cerveza gallo Era amarga Y miren Lo acabo de decir También Así que debe tener Su Guéran Si la de nosotros Me gusta el empaque, la verdad que está bien original Miren, aquí estas son unas golosinas O unas pequeñas pastillas como les decimos por acá De marca Granada Le dicen Toffee Me dijeron que son muy ricas Vamos a probarlo, vamos a probarlo Aquí están, tienen un pequeño envoltorio Miren, aquí están, tienen un pequeño envoltorio Miren, aquí están, tienen un pequeño envoltorio Miren, aquí están, ya tenemos un pequeño envoltorio Miren, así es, ya están empezando Miren, te van a overexuid que de energía, te da deseo de hacer cosas, no sé, eso me lo provoca. Aquí en nuestro municipio se ve mucho el chocolate, el cacao, hay muchas matas de cacao, y se produce, hay una fábrica donde produce también los petes, los bombones, también hay fábricas clandestinas en casas que también lo hacen, y entonces uno tiene más posibilidad de encontrar el chocolate en nuestro municipio. A mí me encanta en el desayuno hacer mi chocolate antes de irme para el trabajo, porque voy a estar todo el día afuera, y es muy rico la verdad. En caramelo es muy poquita la porción, me gusta más grande. Entonces mis amores, a ver, en respecto al video que reaccionamos ahora, ya lo fuimos diciendo más o menos en cada interrupción que hicimos, lo que opinábamos, ya le he dicho a ustedes otras veces, disímiles de veces en otros videos, la escasez que hay aquí, en cuanto a los frijoles, aquí, a ver, en la tienda antes de las bodegas, ustedes saben que aquí nosotros los cubanos tenemos una libreta de abastecimiento, donde por esa libreta nos dan frijoles, arroz, nos dan aceite, la leche de los niños, el café, nos dan varias cosas. Ahora, ya los frijoles hace varios meses que no viene, mami, o hace un mes. Sí, viene el, no sé si ellos conocerán el chichero, que es el frijol que está viniendo. El chichero para nosotros es el frijol, un frijol amarillito, como una bolita, parecido a los garbanzos, mis amores, parecido, no sé si ustedes conocerán como los garbanzos también, pero más chiquitico. A ver, yo voy a buscar una foto para aquí, se lo voy a dejar para que conozcan los chicheros cubanos. Se lo voy a dejar en una foto para acá para que conozcan. Ustedes consumen mucho, por lo menos en Guatemala, los frijoles negros, mami. Hace poco que yo reaccione a un video de una bebida de frijol negro. ¡Bebida! Sí, yo me quedé loca y yo dije, pero ¿qué es eso? Nosotros los frijoles los bebemos en potaje. Ya les dije que el potaje, yo no soy muy buena haciendo potaje, ¿ok? Mi mamá sí, pero yo no lo probé. Sí, nosotros ablandamos los frijoles, luego que estén blanditos, entonces le echamos las especies, como el ají, la cebolla, el ajo. Si tenemos algún pedacito de carne, también se le echamos para que vea un bonito... Exactamente, le echamos la sal, el aceite. ¿Y quedan? Esperamos que espese un poquito y punto para comer. ¡Qué rico! Es la manera que tenemos de cocinar los frijoles, no sé ellos de qué manera. No, ellos lo hacen de diferente manera. Ellos, los frijoles, ellos lo ablandan y lo baten. Ellos le llaman así frijol volteado, puede ser, es que tienen tantas formas. Ellos se lo comen como es una pasta así. Sí, el frijol negro. Creo que es volteado se llama, ajá, frijol negro. Ellos lo baten y se lo comen así en el desayuno, en el desayuno es típico chapín. Ellos se comen el plátano maduro, frito, que nosotros no lo comemos en el almuerzo. Sí. Ellos se lo comen en lo que es en el desayuno. Sí. Se comen eso, comen queso, crema, el frijol, el coco creoso fría con cebolla y cosas así, también se lo comen batido. Ellos lo hacen como una pasta, como un puré para el niño, así. Sí. Así se lo comen. Entonces también, es que se lo comen enteros, como también en el completo, como lo comemos nosotros también se lo comen. Se lo comen de una cantidad de maneras. Ya tuve que hacen hasta bebidas de frijol, que nosotros aquí nada más, nosotros no podemos lo hacer de una sola forma, mis amores. En botaje. Sí. Compuesta. Ah, también lo hacemos con gris. Ah, el con gris cubano, mis amores, que les voy a dejar una foto por aquí también para que lo vean, que si ustedes lo prueban, muchos ya lo han probado porque me lo han dicho en los comentarios, es que es exquisito, exquisito. Sí. Pero lo que es bebida y cosas así, la recalobatimos y eso, nosotros no hacemos nada de eso. Entonces, como les seguía diciendo, en las bodegas nos dan los frijoles y cosas así. Ya. En las tiendas o en los mercados no lo vemos. No podemos ir y decir, vamos a comprar frijoles porque no lo hay. Entonces, lo encontramos, a ver, sí venden frijoles, pero tú ves en las casas, la gente afuera, con unos sacos de frijoles que tú dices, ¿dónde los sacan? Porque aquí en el municipio no hay. Y tú si encuentras los frijoles, tantos colorados como vallos, negros, blancos, de diferentes formas, de diferentes tipos de frijoles. Pero muy caros. Exacto, sumamente caros. ¿Cuánto es una libra de frijol, mamito? Doscientos sesenta, doscientos ochenta pesos una libra. Están súper caros. Y ustedes allá lo tienen. En un estivo así completo. Todo, 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 todo tipo de frijoles que ustedes puedan escoger, en la forma que quieren, en la variedad que quieran. Es que, de verdad, yo les digo que hay que darle gracias a Dios por lo que uno tiene. Porque siempre hay personas que están peor. Sí, exacto. Por ejemplo, la mayoría de los cubanos, no voy a decir que nosotros, porque bien o mal, todos los días comemos, merendamos, desayunamos. Eso es gracias a Dios, de verdad. Así es. Entonces, hay miles de personas que pasan trabajo, incluso también, ahí en Guatemala. Deben de haber personas de que no puedan ir a ese supermercado. Porque yo me imagino que todo el mundo nos cobra igual. Y todo el mundo puede hacer ciertos lujitos de vez en cuando. Y más, si están en Ciudad Cayala. Es que, vaya. Ya, mami, no quieres decirle nada más. Y además, se quedó súper impresionada. Me gusta mucho ver los mercados. Para sufrir. No los vivo, no los vivo realmente, pero me gusta al menos verlos. Sentir que, no sé. Que esas cosas existen. Que esas cosas existen realmente. Y que es bonito un día poder verlo de cerca, ¿no? Bonito y sentirlo y palparlo y cogerlo y cocinarlo. Me encanta la cocina. Ella sí. Me encanta la cocina, me encanta elaborar los alimentos, cocerlo de una forma que tenga un buen sabor, un buen gusto, que a las personas les guste. Me encanta. Me encanta, la verdad. Y ver esto es maravilloso. Ciertamente. Es maravilloso. Bueno, gracias a mí, que me ha enseñado esa cosa. Porque yo, de qué manera. No, sí, yo disfruto de enseñarle eso a mi mamá. Porque como ella la dice, a ella le encanta la cocina. Y, de verdad, ustedes se quedarían locos con... Como las madres cubanas. Con tan pocos ingredientes, porque es que no venden casi nada, de verdad. Ustedes se mueren si vienen aquí. Con tan pocos ingredientes pueden hacer una comida tan sabrosa. Porque la comida de acá es exquisita. Mi mamá cocina bien, mis amores. Y mi abuela. Ay, Dios mío, usted. De verdad. Es que mi abuela hace las cosas rápido y le queda que es para chuparse a los dedos, de verdad. Y no probamos, no probamos la comida. Ella no proba algo y no la prueba. Y riquísima, riquísima que tú dices, wow, yo quiero más. Yo quiero más porque ellos cocinan exquisito y con poquitos ingredientes. Porque aquí no venden mucho, ¿verdad? No venden mucho. Bueno, mis amores. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y que haya traído de nuevo a mi mamá aquí al canal. Porque el video pasado a ustedes les gustó que mi mamá estuviera presente. Decidí este día traerla que reaccionara a este mercado. Porque como ya les dije, a ella le gusta todo eso. Y lo disfruto. Y ella con una cervecita, gallo. Y con el paquetito de caramelo de chocolate. Un petecito, que nosotros decimos así el chocolate en barra. Ella es feliz, mis amores. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones y darle like. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. Chao.